Cuba Información Mitos y realidades, verdades y mentiras sobre Cuba ¿Qué más podemos hacer para poder participar en esta lucha permanente? Porque esto nunca se sabe cuándo va a acabar de seguir defendiendo las verdades Y de seguir defendiendo las verdaderas necesidades de los pueblos, de las personas, de los seres humanos No de quienes inventan todo símbolo y un discurso para poder sustentar privilegios respecto a las grandes mayorías Y entonces yo decía, bueno, ¿cuáles son los mitos frecuentes con relación a Cuba? Que ustedes como parte de la solidaridad han tenido una tarea gigantesca de enfrentar, de trabajar Porque además yo siento que defendiendo a Cuba, ustedes también están defendiendo caminos de libertad Para sus pueblos, para otros pueblos vecinos, están defendiendo también sus propios proyectos Y también por eso desde ese lugar yo entiendo los grandes niveles de exigencia que han tenido hacia Cuba A veces, sobre todo cuando empezaba el periodo especial que era tan duro Y nosotros nos sentíamos en muchos encuentros de muchos temas Ya sean políticos, ya fueran científicos, ya fueran académicos, de lo que fuese Siempre había como que una exigencia hacia Cuba Y el pedirnos que fuésemos mejores Y yo decía, bueno, había gente que se sentía muy incómoda Pero lo que quieren de nosotros, que vengan aquí a ver lo difícil que es esto ¿Qué más nos están pidiendo? Que seamos una revolución perfecta, eso es imposible Pero yo decía, eso quiere decir que nos aman Eso quiere decir que se identifican con nuestro proyecto Eso quiere decir que quieren que sea la mejor referencia, la experiencia cubana Y está muy bien que se nos pida Pero, está bien, mediante el diálogo vamos haciendo entender La gran carga histórica que tiene el pueblo de Cuba La gran responsabilidad que tiene el pueblo de Cuba Como también lo han tenido otras revoluciones en sus momentos históricos concretos Que han sido también referentes Como también lo tuvo la revolución de octubre, que ahora cumple 100 años Y la figura de Lenin que ha sido tan importante Que la han tratado de banalizar La han tratado de descontextualizar y sacar de la historia Y yo soy una leninista ferviente Y lo voy a seguir defendiendo Y demostrando todo lo que nos enseñó Y todo lo que le ha servido en la historia a la figura de Lenin Y el pueblo ruso estoy segura de que lo va a rescatar en su justa medida Y como lo fueron otros, y como lo fue Gandhi en su momento Y como lo fue Gochimí Y como fue Macedón Y ninguno es perfecto Porque incluso en momentos de dolor En los que no tenemos que pensar en las sombras Sino solo en las luces Como el momento en que perdimos físicamente a nuestro comandante Yo diría, no pensemos en las sombras Ahora estamos haciendo el duelo de un ser humano maravilloso Que nos llenó el camino, que nos iluminó el camino Que nos llenó de luces Las sombras las analizamos cotidianamente Y quien, quien no tiene sombras Que símbolo histórico, que símbolo espiritual no tiene sombras Hasta Dios, hasta Jesús O sea, todos, todos los seres humanos tenemos luces y sombras Y en momentos de duelo nosotros estamos pensando en lo que nos están dejando esos líderes Entonces, estaba pensando, bueno Tantos mitos que se han generado de un pueblo Que justamente desde que empezó a emanciparse Del sistema colonial español Empezó a ser descalificado Descalificado, bueno, por el sistema colonial Que se decía en Cuba cuando Cuba estaba luchando Digo, en España Cuando Cuba estaba luchando por su independencia Tantas cosas Que se decía de sus líderes Tantas cosas Y terminaron diciendo Más se perdió en Cuba Y todavía hay quien lo dice Entonces, todo Un pueblo que lucha Un pueblo que se enfrenta Al poder Hegemónico Realmente Es un pueblo que siempre va a recibir Descalificaciones Por parte del grupo O del país O de la potencia Que intenta seguirlo dominando Y después Pasamos Del fracaso De nuestra independencia Por la intervención militar norteamericana Y el inicio de un proceso Neocolonial Y en 1 de enero de 1959 Se logró el triunfo De la primera revolución Antiimperialista De la historia Y la primera revolución Que logró salir De un sistema neocolonial Entonces Realmente Claro que en ese proceso Los líderes De esos De esos Proyectos transformadores Por lograr La plena independencia Y soberanía De nuestro país También fueron descalificados Y también hubo propaganda En contra de ello Y hubo propaganda En contra de todos De todos Estos proyectos Que se desarrollaban En Cuba Como le está pasando A muchos otros países Que también Siguen luchando Por Por determinadas metas Más radicales Menos radicales Pero todos los pueblos Tienen proyectos De lucha Porque no todo Está logrado Entonces Claro Cuando al fin Se logra La revolución Más radical De nuestra historia Cuando se logra El cambio Más importante En el que Se empiezan A erosionar Todo tipo De relaciones De poder Que generan Desigualdades Desde las De clase social Hasta las De género Hasta las Intergeneracionales Las de todo tipo La de La de la Supremacía El privilegio De los blancos Sobre los negros Y muchas otras Relaciones De dominación Por supuesto Que cualquier Cambio Tan radical En el que Se están Garantizando O al menos Luchando Por garantizar Los derechos Y las necesidades Cuando se De las personas Tan variadas Tan complejas Donde se está Luchando Por conquistar Toda la justicia Como era el anhelo De José Martí Donde se está Luchando Por garantizar Derechos Humanos A través De una revolución Social Compleja Difícil Histórica Realmente Se están Enfrentando Intereses Y quien se Enfrenta A los intereses Se las va Se las está jugando Se las está jugando Como decimos nosotros Y somos castigados A veces yo digo Bueno El bloqueo Hay quien me dice ¿Qué cosa es el bloqueo? Bueno En síntesis El bloqueo son muchas cosas Y tiene que ver Con muchas cosas Pero en síntesis El bloqueo Es la venganza Del crimen organizado Representado a través De la política De los Estados Unidos Ustedes saben Que Cuba Era dominada Por las mafias De Las Velas Y de Nueva York Y los intereses Políticos Utilizaban También Los servicios Del crimen Organizado Y una parte De la aristocracia Y de la burguesía Cubana Se benefició Como lo están haciendo En tantos otros países Que desde la corrupción Política Logran que se establezcan Leyes Que se establezcan Políticas Que ponen en juego Las necesidades Y los intereses Verdaderos De los pueblos Entonces Realmente Sabemos Y la historia Lo enseña Constantemente Que los pueblos Que se enfrentan A determinados Intereses Hegemónicos Van a sufrir Campañas Desinformadoras Campañas Que los descalifican Y los satanizan Todos los líderes Que quieren cambiar El orden De las cosas Al servicio De determinados Intereses Van a ser Satanizados Van a ser Demonizados Ha sido Históricamente Así Y hace falta Tomar conciencia Política Y aprender De la historia Porque si no Seguimos reproduciendo Y repitiendo Como papagallos Acríticos No pensantes Como seres No pensantes Lo que dicen El aparato Y la maquinaria Que va generando Estados de opinión Y está pasando En estos momentos No solo con Cuba Está pasando Con Venezuela Está pasando Con Bolivia Está pasando Con Ecuador Está pasando Con Siria Libia Afganistán Irak Está pasando Con Argentina Para no devolverle Las Malvinas Está pasando Con un montón De lugares En el mundo En el que tratan De buscar Justificaciones Para garantizar El monopolio De los recursos Pero también El control Geopolítico De determinadas zonas Entonces A veces Uno dice Que pena Cuanta gente Ignorante Que sigue repitiendo Lo que dicen Los titulares Y no entran A buscar Más información Antes de dar Determinadas opiniones Y hacerle el juego A los grupos De poder Entonces Por ejemplo Cuba ¿Cuántas cosas No se han inventado Para poder Seguir justificando La necesidad Según ellos De imponer El bloqueo Económico Financiero Y comercial Por más de 50 años Ya casi 60 Un bloqueo Económico Financiero Y comercial Que ningún otro País Ha sufrido En la historia Ni tan largo Ni tan duro La palabra Bloqueo Es sencilla Pero la realidad Del bloqueo Es durísima Hay mucha gente En que no se puede imaginar Cómo el bloqueo Sí es el principal Obstáculo Al desarrollo En Cuba Cómo el bloqueo Es la principal Violación De los derechos humanos Que sufre El pueblo de Cuba Cómo el bloqueo Es una forma De violación Del derecho internacional Y una forma De agresión A sí mismo Definida A nivel De derecho internacional Por tanto Cuba Está todavía Sometida A diferentes Formas de agresión Por tanto Cuba todavía No está viviendo En condiciones De paz Y por tanto Cuba Ama Y promueve La paz En el mundo Especialmente En la región Y ha desarrollado Una capacidad Y habilidad En el campo De la diplomacia Para a través Del diálogo A través Del multilateralismo Tratamos 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 De buscar El entendimiento Entre nuestro país Y sobre todo El poderoso Del norte Pero también Con otros países Poderosos Que le siguen El juego Y los niveles De exigencias Al poderoso Del norte Nunca 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 vamos A olvidar La posición Común Europea Y el daño Que nos hizo La posición Común Europea En uno De los momentos Más difíciles De nuestra historia Y aún así Cuando te pones A mirar Todo lo que nos Ha pasado Todo lo que vivimos Sobre todo A partir De que triunfó La revolución Y en los últimos Tiempos A partir de 1990 Cuando comenzó Lo que llamamos El periodo especial Nadie se puede Imaginar Si no lo vivió Lo duro Que ha sido Y que fue Lo que mantuvo A la revolución Viva ¿Cómo es posible Que la revolución No haya fracasado Después de tantas Acciones De hostilidad Tantas políticas De hostilidad Con fondos Millonarios Destinados A las campañas Desinformativas Destinados Al terrorismo De estado Que tantos daños Le ha hecho A nuestro pueblo O sea Y sobre todo A tratar De crear Una opinión Internacional Que favoreciera Estas políticas ¿Por qué? Mucha gente Seguramente Se lo pregunta ¿Cómo es que Cuba Ha sobrevivido? Cuba ha sobrevivido Porque tiene un proyecto En el que la población Ha participado En el diseño De ese proyecto Ha tenido un liderazgo Histórico Fundamental Ha tenido muchos líderes Ha tenido muchos héroes Y heroínas Mártires Que han dado su vida Por esta revolución Y un pueblo entero Unido En una historia De sacrificio Porque los valores Instituidos Por la revolución Son los que garantizan Esa cohesión social Han tratado De hacer lo mismo Que están haciendo Ahora con Venezuela ¿No? De desestabilizar El gobierno De generar Una oposición Que no existe Es una falsa oposición Porque es una oposición Asalariada Es una oposición Mercenaria De pocas personas Que están Ganando Sumas de dinero Significativas Para poder Hacer Acciones Desestabilizadoras Pero sobre todo Porque ni siquiera Logran hacer acciones Desestabilizadoras Porque el pueblo Los rechaza Incluso la policía Los tiene que proteger Del pueblo La policía Los protege Para que el pueblo No reaccione Independientemente De que es un pueblo Educado En la búsqueda De soluciones Mediante el diálogo No mediante la violencia Entonces Realmente Es una historia Muy compleja En la que Incluso tú ves Estas figuras Caricaturescas Que No logran Crear inestabilidad Lo que logran Es crear irritación En la población Y al crear irritación Te das cuenta De que lo que buscan Es Lo mediático Es decir Se les paga Para Cumplir Con un guión Para los medios Para amar Un escándalo Donde está toda la prensa Extranjera citada Para que hable del tema Y a lo mejor Son cuatro cositas Que dicen Que además se las leen Porque no se las saben Como pasó Con algunas figuras Que después que empezaron A hacer la vuelta al mundo En ochenta días Todo el mundo Comprendió Que el discurso Se lo escribían Porque empezó A contradecirse Con el discurso Confundió el periódico Oramos con el discurso Que le mandaban De Miami Y entonces se dieron cuenta Que era una figura Creada Inventada Como tantas otras Siempre hacen lo mismo En todas partes Y todavía hay gente Que no logra Asociar una cosa Con la otra Con Venezuela Está pasando lo mismo Con Venezuela Están tratando De generar Un estado de opinión Internacional Que favorezca La intervención Militar De los Estados Unidos Al país Que tiene Las más grandes Reservas de petróleo Del mundo Que tiene Reservas de agua Que tiene Reservas de minerales Conocidos y desconocidos De toda su funcionalidad Que tiene Una riqueza gigantesca Pero además Una posición Geopolítica Para volver a dominar América Latina Como en otros tiempos Lo tuvieron Sobre todo En época En las dictaduras Militares Entonces Hace falta Generar conciencia Para desarticular Todos los mitos Que se van creando Para lograr Dominar A nuestros pueblos Y establecer Un gobierno mundial Que ya prácticamente Lo tienen establecido Gracias A todos esos Políticos corruptos Que se han prestado A los intereses De dominación Sacando sus ventajas Para cuando terminen El mandato Ir a trabajar En grandes empresas Donde ganan Mucho dinero Casos hay Tantísimo Sobre todo En este continente Lo han visto En el continente americano Y realmente Hay tarea Hay tarea Para todas las personas Que si de verdad Tienen conciencia histórica Que tienen conciencia política Y yo siento Que es mucho más De lo que a veces Nos imaginamos Lo que No siempre Logramos Que participen De los distintos espacios Que se convocan Para el diálogo Y para buscar De manera unida Que más vamos a hacer Que más podemos hacer Creo que no podemos cansarnos Los momentos buenos Nos van a llegar todavía Tenemos algunos momentos Y creo que además Vamos disfrutando Lo que vamos logrando Lo que poco a poco Vamos logrando Las pequeñas victorias Y vamos aprendiendo Y vamos aprendiendo También a movernos Tácticamente Para sobrevivir Ante los cambios De táctica De los adversarios De la paz Y el bienestar Compartido Y colectivo Bueno Una es esa El bloqueo ¿Cuál es otra De los mitos En los que Este Acusan a Cuba Violación De los derechos humanos Todo el tiempo Los grandes violadores De los derechos humanos Los que Matan a palo A la población Cada vez que sale A protestar en las calles Los que hacen Todo tipo de arbitrariedad Son los que se la pasan Señalando a Cuba De violación De los derechos humanos Y yo Encontré Hace unos días Revisando para otras cosas Un documento Del examen periódico Universal de Ginebra Que se hace Bueno Todos los años Cuando incluso Se hablaba De que Cuba Ha ratificado 44 De los 61 Instrumentos Internacionales En materia De derechos humanos Si quieren Anoten la cifra Para que la usen 44 De los 61 Instrumentos Internacionales O sea El 72,13% Que coloca A Cuba Entre los 55 Estados miembros Del sistema De Naciones Unidas Con mayor Número De ratificación De este tipo Entonces Nos quedan 17 Y se está trabajando A través De La implementación El proceso El proceso De diseño E implementación De los lineamientos De la política Económica Y social Seguimos Perfeccionando Y actualizando El marco Institucional Y el sistema Jurídico Para lograr Esas metas Entre las tantísimas Seguimos trabajando Para perfeccionar La base Las bases Económicas De un sistema Socialista De un proceso De transición Socialista Porque socialismo No es así Hágase la luz Llegó el socialismo Ojalá fuese tan fácil El socialismo Es un reto creativo Que a nivel teórico Te da bastantes pistas Pero a nivel práctico Es súper difícil Estamos todos los días Rompiéndonos la cabeza Y a niveles De diálogo Discutiendo Los documentos Haciendo propuestas Las instituciones Que tenemos que hacer Propuestas de política Sobre la base De investigaciones Científicas Multidisciplinarias Rompiéndonos la cabeza Para generar Estructuras Institucionales Y además Los mecanismos Que la hagan funcionar Con un enfoque Socialista Incluso Ahora que se le está Dando un espacio Más claro Más flexible Y además Se está conceptualizando A los temas De lo que nosotros Llamamos en Cuba El cuentapropismo El trabajo Con cuenta propia El trabajo privado Hay mucha gente Que se asusta Y dice Pero Cuba está Volviendo para el capitalismo No, Cuba está Simplemente Generando Mecanismos De desarrollo En el proceso De transición Al socialismo En el proceso De ir Construyendo Nuestro futuro Nuestros proyectos Futuros En medio De situaciones Internacionales De contextos Internacionales Complejos Sobre todo A nivel económico En los que tenemos Que ir encontrando Fórmulas Para seguirnos Desarrollando Satisfacer Las necesidades Crecientes De la población Sobrevivir A las hostilidades Permanentes Que no se acaban Y no se van a acabar Y en esta nueva era No se van a acabar Lo que le llaman La era Trump Ya Es una incertidumbre Permanente Hay mucha gente Que me dice ¿Qué van a hacer Ahora con Trump? Y dicen Esperar a ver ¿Qué hace? Estamos en la expectativa A ver ¿Qué dice hoy? ¿Y qué dice mañana? ¿Y qué es lo que...? Ahora ¿De qué sabemos ¿Qué es lo que vamos A seguir defendiendo? Eso está claro Ah ¿De qué lenguaje Vamos a utilizar? Está bien ¿De cómo se pudiera Proponer un diálogo? Está bien ¿De qué vamos A responder O no responder? Ya estamos viendo Estamos esperando A ver Entonces Sabiamente Esperando Y por eso Bueno Desde Cuba Hay pocas respuestas A la caricatura De presidente Que es Trump Entonces Bueno Ese es uno De los temas Los derechos humanos Otro tema Democracia Y unipartidismo Entonces Hay muchas Yo siempre digo La democracia Es todavía Una utopía La democracia Es un anhelo Histórico Todavía Nadie Ha logrado Dar Una fórmula De democracia Cuba Está intentando Diseñar E implementar Un Un modelo De democracia Y si no le llamamos modelo Un proyecto De democracia Modelo más complejo Como concepto Un modelo de democracia O sea Tiene otras aristas Pero Venezuela Está también Intentándolo Bolivia Ecuador Europa Asumió El proyecto De la socialdemocracia La socialdemocracia Te hace creer Con el pluripartidismo Que hay democracia Te crea Te crea El espejismo La democracia Pero Aunque lograron Algunas cosas Valiosas Respetadas Hay otras Que todavía Faltan Y cada vez Que cambia Un gobierno Se ponen en juego Los proyectos sociales Tiemblan Los proyectos sociales Viene un gobierno Con un partido Que defiende Un determinado programa Que incluso En la práctica Después Tiene que hacer Concesiones Y no lo logra O logra Una parte De ese programa Y después llega Ay se cansaron De este partido No me gustó Lo que hizo Son unos corruptos Vamos a votar Por el otro Que aunque es de derecha A lo mejor No es tan corrupto Y vuelve a pasar Lo mismo Aparte de Las grandes sumas De dinero Que se gastan En las campañas electorales Bueno en Cuba No se hacen Campañas electorales El pueblo postula Y el pueblo Vota Y para poder Ser presidente De los consejos De estado Y de ministro Tienes que ser Postulado por el pueblo Y tienes que ser Votado por el pueblo Para poder ser Diputado A la asamblea Y después La asamblea Es la que vota Por los vicepresidentes Por el presidente De los consejos De ministros Por el vicepresidente Primero Y por el consejo De estado Entonces Cuba es un estado Complejo Y hay gente También están Los mitos Casi como si Cuba Fuese una monarquía ¿Cuál es el próximo Castro que va al poder? Hay gente que se cree Que soy yo Y yo estoy cansada De decir a la gente Oye yo sé Mandar en mi casa Y en el CNSEX Pero yo no sé Ni dirigir un municipio Ni una provincia Ni he tenido Esa trayectoria De aprendizaje Que han tenido Tantos hombres Y mujeres En Cuba Que han tenido Han hecho ese sacrificio Porque el trabajo Político en Cuba Es muy sacrificado Por tanto Ya yo tengo Mis añitos Y ya yo tengo Otro proyecto de vida Por tanto Yo me siento Muy bien Como ciudadana Cubana Ejerciendo mis derechos Defendiendo derechos Y haciendo propuestas Como está haciendo Toda la población En la participación Que hace De el análisis Y la discusión De los documentos Que forman parte De la estrategia Que se ha llamado La implementación De los lineamientos Que es amplísima Que es complejísima Que lleva varios años En revisión Requisición Por parte de la población Del partido De la asamblea De las organizaciones De masa Y es un ejercicio De participación Muy riguroso Y muy valioso Porque es el pueblo Participando En la crítica En las sugerencias Y en el diseño De la política Y de la estrategia General De los 12 puntos Que nos hemos propuesto En esta estrategia Vamos por 5 Y acabamos De aprobar en la asamblea Tres de los documentos Y cuando volvimos A revisarlo Ahora dijimos Concho Como maduró Como maduraron Los documentos En el proceso De diálogo Que bueno Que bueno ha sido Y después Nosotros mismos Nos decimos Ay pero que lento Vamos Tenemos que hacer Más cosas Estamos muy lentos En la parte Legislativa En la parte Pero cuando te pones A revisar Como ha sido El proceso En 5 años Hemos hecho Lo que otros países Han hecho en 200 años Generando Un Sistema Legislativo Entonces Construir Una sociedad nueva Que no se parece A todas las anteriores Basada en la explotación De los seres humanos Y en las relaciones De dominación Generar A ver Llevar a la práctica La utopía Del socialismo Es un reto Súper difícil Y de repente Nos exigen Y nos exigen Había un momento Que tú dices Que nos exijan Desde fuera Que nos exigen Nosotros vamos A nuestro ritmo Al ritmo Que merece Una tarea Tan compleja Tan importante Para nuestro pueblo Y por ahí vamos A ver ¿Qué otro mito hay? Ah bueno El mito ese De De que yo puedo hacer La lucha contra la homofobia Porque soy la hija De presidente Yo hago Las campañas Contra la homofobia Y la transfobia Porque soy la directora Del Centro Nacional De Educación Sexual Una institución Asesora del Ministro De Salud Pública Es el ministro El que representa Ante el Consejo De Ministros El Programa Nacional De Educación Y Salud Sexual Hay toda una estructura Es un programa Complejo Y es la institución Encargada Entre otras cosas De llevar esa tarea Y si lleva El Programa Nacional De Educación Y Salud Sexual También tiene que incluir Estas temáticas En su investigación Científica En su docencia En su trabajo Comunitario En su trabajo Comunicacional En sus relaciones Internacionales Que ha tenido Un efecto positivo Porque en muchos Otros países Y hay tres países Latinoamericanos Creando una institución Parecida a CNSEX Inspirados en CNSEX Hay varias organizaciones LGBT Que están asumiendo El enfoque ideológico Que nosotros le damos A la lucha Contra la homofobia Y la transfobia Nosotros no luchamos Por el matrimonio gay Solamente Nosotros no luchamos Por los derechos De los gays Solamente Nosotros estamos luchando Por la transformación De las conciencias Por la transformación De la cultura Para erosionar Esas relaciones De poder Que también Se han expresado Desde la heteronormatividad Patriarcal Hacia las personas Que no entran En la norma heterosexual Y que no entran Dentro de los estereotipos Tan rígidos De masculinidad Y feminidad Como las personas transgénero Entonces Nosotros educamos La sexualidad Con el pretexto De la educación De la sexualidad Nosotros Trabajamos Con el enfoque De Pablo Freire De educar Para la libertad Que nosotros No enseñamos El Kama Sutra Porque además Está muy difícil Yo no sé Cómo se encuentra Placer Con esas posiciones Tan sofisticadas Puede que alguna Persona la encuentre Pero que lo descubran Por sí sola No nos interesa Esa parte Nos interesa Que cada persona Entienda Cómo se fueron Articulando en la historia Las relaciones De poder Que generan Desigualdades Y discriminaciones Y a partir De esa reflexión Entonces Puedan interpretar La vida Puedan interpretar Las relaciones humanas Nosotros no educamos Para establecer Relaciones de dominación Nosotros educamos Para el amor Para el amor El respeto Y la comprensión Entre las personas Ya sean hombres y mujeres Hombres entre hombres Mujeres entre mujeres Las distintas generaciones Eso es el enfoque Que nosotros le damos Educar Para la liberación Para la verdadera Emancipación Del ser humano Nada más cercano Al proyecto Revolucionario Que se ha defendido En Cuba Entonces En fin Son muchas cosas Las que les puedo contar Hay gente que dice Ah claro Tú hablas con tu papá Y tu papá Apoya al homofóbio Yo Si yo no puedo Tengo tantas posibilidades De explicarle Estas cosas A mi papá Por suerte Mi mamá Como compañera De vida Y compañera De lucha Si pudo Dialogar Con él Con Fidel Y con otros compañeros Como dirigente Del Partido Comunista Sobre la necesidad De establecer Política En favor De los derechos De las personas LGBT Ella ya no O sea Facilitó el camino Y Pero en su tiempo Las mismas ciencias sociales Todavía no aportaban Las herramientas Teóricas y metodológicas Que aporta ahora Y de las que yo Me he podido apropiar Y me ha facilitado Poder articular Un discurso científico Un discurso comunicacional Un discurso político Y ya desde el año 2012 Desde la primera conferencia Del Partido Comunista De Cuba El partido Se hizo cargo De empezar A llevar adelante Estos temas Y yo Como militante Fiel Del Partido Comunista De Cuba Como militante Crítica Dentro del Partido Comunista De Cuba ¿Cuál era Mi Mi deseo Desde ese lugar Y por el aprendizaje Que tengo Del pensamiento Marxista Bueno pues Poner en manos Del partido Esta política Poner en manos Del partido Esta lucha Por tanto Desde la primera celebración Del Día Internacional Contra la Homofobia Fui A pedir al partido A presentar la propuesta Al partido Al gobierno Cada Ahora terminamos en mayo La jornada contra la homofobia Ahora en junio Nos dedicamos otra vez A diseñar Lo que vamos a hacer Todo el año que viene Como lo vamos a hacer Reuniones con la policía Cursos a la policía Tanto que la primera Ponga contra la homofobia Iba con un grupo De traveses Y le decían Oye que bien Se está aportando La policía Y entonces Bueno El resultado De los seminarios Que hemos hecho Y han ido comprendiendo Y nos reproducen Transfobia Y entonces Seminarios Con los líderes sindicales Seminarios Con los funcionarios De los organismos Del estado Todos los años Tenemos un taller Diseñado Con metodología De educación popular Diseñado Para sensibilizar A funcionarios De la administración Pública Sobre Estas temáticas Amplias De derechos Sexuales No solamente De los derechos LGBT Derechos sexuales Ampliamente Y entonces Ya incluye Los temas De la violencia Contra la mujer La violencia De género En general Y muchas otras Temáticas Entonces Mira Por ser hija De la actual Presidente De los consejos De estado De ministro Al contrario Ha tenido más limitaciones Si uno hubiese Seguido a su hija Me hubiese podido Acollar más Y me hubiese Seguido Mucho más fácil Y realmente El estado Cubano Es más complejo De lo que mucha gente Se imagina No La hija De un dirigente No puede llegar A cambiar La política Hay procedimientos Hay proceso Por eso Lo primero que hice Fue oír consejos De compañeros Dirigentes del partido Y me decían Esto para que caminen Tiene que ir al partido Y fui al partido Y empecé con el partido Y en la escuela De cuadro del partido Y a dar Todos estos elementos Y a darles materiales Para que estudiaran Y diálogo 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 Y es lo que hizo Que entonces el partido Tomara la bandera Lo más revolucionario Lo tiene que llevar El partido El partido comunista Se creó Por Carlos March Para que fuese La fuerza de vanguardia De las clases Más desposeídas Y las clases Explotadas Por tanto Como militante del partido Le doy al partido Su lugar Y las iniciativas Se las llevo al partido Y se las exijo Al partido Como militante Porque tiene que jugar Su rol histórico Ser la vanguardia De la sociedad Aportar Las ideas Más revolucionarias Y estoy de lo más satisfecha Como militante del partido Como ciudadana cubana De que ya En los dos últimos Congresos De partidos Estos temas Quedaron más esclarecidos En el sexto congreso Hubo discusión En el séptimo congreso Como se hizo Un glosario de términos Que ayudó mucho A entender Las propuestas Que se hacían Desde distintos sectores sociales Un sector Un sector que no dominaba Esos temas No lo entendía El sector económico Presentaba temáticas Y ese concepto ¿Esto qué significa? Hubo que poner Un glosario de términos Los temas que nosotros Como CNS proponíamos Defendíamos Dimos un glosario de términos Y todo eso ayudó A que entonces Ya en el último congreso Yo dije Ahora viene ese tema Vamos a ver qué pasa Nadie discutió Y entonces Se asimiló Ya llegamos A un salto cualitativo Ya se asimiló el tema Ah claro En la manera en que se hace Bienvenida a la crítica Todo el que critica Lo que hacemos Tomo nota Y volvemos a analizar ¿Cómo es esto? ¿Qué respuesta hay que dar? Tal vez esto que están diciendo Si tenemos que cambiarlo Y así vamos aprendiendo Por eso yo digo Jamás voy a criticar A mis adversarios políticos Porque la crítica De nuestros adversarios políticos Me ha dado buenísimas ideas Y las voy incorporando En mi trabajo Así que por eso yo siempre digo Bienvenida a la crítica De donde venga Nosotros filtramos Y tomamos Lo que sirve Y lo que no sirve Y también vamos Preparando respuestas No falsas respuestas O sea Vamos pensando Articulando respuestas Como ejercicio de pensamiento Así que Temas para defender La revolución cubana Temas para defender Todos los temas y proyectos Que nos unen Como seres humanos Desde distintos lugares del mundo Tenemos amplios Así que Como decían los angolanos Cuando luchaban Por su descolonización La lucha continúa Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!